A mí me llamaba mucho la atención sus manos. También me impresionaba mucho su tono, de hablar bajito, de siempre buscar una complicidad en ti. Es decir, de cada vez que te estaba hablando de algo, haciéndote un razonamiento, argumentándote una idea, ese tono como de acariciarte con su palabra para conquistarte sin imponerte. Cuando llegaba a los círculos infantiles, los niños lo miraban así y le decían, Fidel, yo te vi por la televisión. Esa química que se establecía entre ellos lograba un intercambio de lo más interesante. Se hacía cómplice de ellos y lo otro es que también Fidel tenía un sentido del humor y él aprovechaba esos momentos y jaraneaba y hacía chistes. Se lograba un ambiente cómodo, muy agradable entre él y los niños. Fidel siempre fue al pueblo, a beber del pueblo, a nutrirse del pueblo. Iba en los recorridos y lo mismo te le hacía un interrogatorio tremendo y se nutría de la sabia del campesino que estaba en el surco, director de la empresa que del ministro. Yo digo que él nunca dejó de ser joven porque a veces nos subía la parada a los jóvenes y se cuestionaba lo que a nadie se le ocurrió cuestionarse. Si a algún servicio le podemos brindar a la patria y a la continuidad de su pensamiento, es estudiar profundamente la cultura de hacer política de Fidel. Hay que estudiar su pensamiento y su manera de actuar a la hora de conducir cualquier tarea que cualquiera tenga en el lugar donde esté. En eso nos va la vida. Gracias. Gracias.